La persona cristiana desde el principio se identificará con el desierto y dirá, es mi vida, es mi iglesia, pero además hallará algo fresco, algo nuevo como ayuda para su vida espiritual. En realidad, en la vida cristiana todos pasamos por el necesario desierto, sea como creyente, como ministros y como iglesia, como el cuerpo de Cristo. El cúmulo de experiencias y vivencias espirituales y ministeriales, el autor de este video tiene revelaciones espirituales que nos dan claves muy importantes para pasar con éxito el desierto del mundo en el cual estamos transitando y llegar al cielo prometido por nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos que hay que vencer en ese peregrinar, para el vencido no hay nada. Este video no es propiamente un estudio bíblico, es una percepción espiritual de lo que verdaderamente es la vida cristiana. Como dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 Y que habla a través del peregrinar de Israel en el desierto, de lo que experimenta aquel que, habiendo salido del Egipto, de la esclavitud, del pecado y va en camino a las mansiones eternas. Refleja la vida de un creyente en Cristo, que debe luchar contra la mundanidad que le asedia y la incredulidad de carencias y la escasez que son resueltos por la provisión divina. La historia de un pueblo escogido, liberado, pero a la vez atrapado en el desierto, y a este pueblo aprendemos de su fracaso. Sin duda que al ver este video, recibirá usted una gran ayuda espiritual, para que no suceda lo que dijo el apóstol Pablo. Más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. 1 Corintios 10.5 Sino al contrario, no codiciando cosas malas. Si, entraremos al cielo prometido, teniendo como guía a alguien mayor que Moisés.